¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Eh arrancamos la conferencia de prensa junto al profesor Francisco Medellini tras el empate uno a uno entre la Unión La Calera y Colo Colo. Eh la primera pregunta es para Claudio Morales de Radio Cosmos. Perfecto, gracias Diego. Eh Francisco, ¿Qué tal? Gusto de saludarlo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Claudio. Bueno, análisis de este partido que partió tan complicado una vez más, un gol en contra, un autogol en contra, siguen las calamidades, el equipo luchó, ¿Cómo analiza este empate ante Colo Colo? Bueno, sí, creo que se puede dividir claramente en dos tiempos. Primer tiempo eh superior Colo Colo, desde el punto de vista que uno lo quiera mirar, se impusieron ellos, obviamente tienen el gol muy tempranero que que da confianza, pero así todo en ningún momento nos pudimos acomodar ni imponer condición. Y el segundo tiempo que creo que fue totalmente al revés, se jugó como queríamos, eh, marcamos los tiempos del partido, lo fuimos a buscar, generamos peligro, y terminamos empatando con un gran esfuerzo de parte de todo el equipo. Eh, siguen las lesiones, lamentablemente, lo de Navarrete, no pudo estar García, se ha complicado ese tema, Francisco, ¿No? Sí, 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 eh, tenemos muchos jugadores al límite, tocado, la seguidilla, obviamente, hace que sea más difícil recuperarlos, porque no hay tiempo, eh, así que bueno, vamos a evaluar bien, eh, para presentar el mejor equipo posible con Unión Española, y ahí sí, ya tenemos un parate un poco más largo, que nos debiera permitir mejorar la condición de, de, de todos. Eh, se la jugó con los cambios en el segundo tiempo, termina sacando a Vilches y a Rivero para poner a Sánchez y Orellana, jugadores que no habían podido convertir, lo consigue Sánchez después de mucho tiempo y les da el empate, ¿No? Sí, eh, Octavio y Andy también, los dos con molestia, hicieron un esfuerzo muy grande para estar en el partido, era, lo, lo más lógico era que no pudieran terminarlo, así que nos dieron todo lo que tenían, y, y bueno, Pedro y Orellana estaban preparados para, para entrar, y lo hicieron muy bien ellos, y el resto de los compañeros también que ingresó. Hoy día volvió a jugar por el campeonato Sebastián Sáez, en definitiva, Francisco, teníamos la duda que extranjero finalmente, ¿Va a ceder su cupo? ¿Qué pasa en ese tema? ¿Por qué jugó Sáez? ¿Estaba lava? ¿Que se decía que se iba? Al final, ¿Qué va a pasar con ese tema? Lo vamos a resolver, tenemos tiempo hasta la, hasta la cuarta fecha, si no me equivoco, hay un tema administrativo ahí, que la gente del club me ha explicado, así que vamos a utilizar hasta, hasta el último día, eh, y ahí resolveremos la decisión final, pero hasta, hasta la cuarta fecha, iremos, iremos jugando con los extranjeros que tengamos a disposición. Ya, pero debería salir García o Castelani, entonces. No, no necesariamente, hay un tema ahí administrativo que no soy el más indicado, digamos, para explicarlo, pero ya hace un, un, una o dos semanas que el club me explicó que en este partido podíamos contar con, con los extranjeros que contamos y, y no necesariamente tienen que salir dos de lo que no estuvieron hoy. Bien, perfecto, muchas gracias Francisco. Bueno, gracias Claudio. Muchas gracias Claudio. Siguiente pregunta, Ricardo Matuna. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Profe, preguntarle por, bueno, vengo ingresando recién a la conferencia, por su análisis de, de este empate, lo considera merecido, por cómo se, se dio el, el encuentro sobre todo con la recondicionante de comenzar con un gol tan, tan, tan planero. Sí, creo que sí, igual lo de los merecimientos lo hablamos siempre, es totalmente relativo. Creo que dejamos una gran imagen en el segundo tiempo, que justifica el empate, una mala imagen en el primer tiempo, totalmente superado por, por ello, y el segundo tiempo, rescato, rescato la, la actitud y, y el esfuerzo que, que puso, que pusieron los jugadores para poder dar vuelta a un partido muy complicado. Sobre todo, profe, considerando todas las circunstancias del partido, el gol en contra, y, y las bajas por lesión durante el compromiso. Exacto, venimos, lo comentábamos antes con Claudio, venimos de una, una rachita, la verdad que, con algunas desgracias, seguramente también hay cosas que podemos hacer mejor para, para, para mejorar, pero dos goles en contra, dos partidos consecutivos, hoy a los cincuenta segundos, bueno, lesiones también, se nos están poniendo en costa arriba los partidos, y hoy, por eso, creo que tiene mérito doble lo que hizo el equipo en el segundo tiempo. Probablemente ya se lo preguntaron también, pero la presencia de Sebastián Sá, implica que uno de los cincu extranjeros que venían jugando la primera rueda, no, no continúen, está definido, ¿quién, quién es? ¿Castelani, García? No, sí, que claramente el Sacha se incorpora oficialmente al plantel a partir de hoy, hay un tema administrativo que comentaba recién, yo no soy el más indicado para, para explicarlo, pero vamos a utilizar hasta el último día, que nos permite el reglamento para, para tomar la decisión final. Gracias, profe. De nada. Muchas gracias, Ricardo. Siguiente pregunta, Norberto Zamora, efectos internacionales. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta, se mostró muy animado también el equipo con el ingreso del del Sacha, usted, que siempre tiene unas distintas variantes en lo táctico, ¿no tendría problema con jugar con Saez, Rivero arriba y Vilches como media punta? Bueno, de hecho, hoy jugaron los cuatro, contando a Jason también, así que... Exacto. No, no, no tendría ningún problema, y si no, lo contrario, son cuatro jugadores de nivel altísimo, complementarios, por la seguidilla del partido no hemos tenido tiempo de trabajarlo, pero claramente que pueden jugar juntos. Profesor, y lo otro, ante Universidad de Chile, cuando se vuelve esa línea cuadro también por las lesiones y demás, ahí se vio muy complicado el labor de Ollanedelo o Fernández, pero sin puntualizar en nombres, hoy por eso también vuelve esa línea de tres para frenar dos esos ambiones con Costa por un lado, cruz por otro, que de igual manera llegaron mucho a última línea. Sí, no, lo de la línea de tres, en el fondo jugamos el domingo, el lunes recuperamos, teníamos muchos jugadores tocados, y terminamos sabiendo el estado de salud de varios de ellos ayer por la tarde, entonces aguantamos hasta el último momento, intentamos armar el equipo lo mejor posible con los jugadores a disposición, con el regreso de Eric, y bueno, claramente nos superaron el primer tiempo, por eso ajustamos, pero no creo que sea solamente por un tema de sistema, sino que se pusieron en todos los aspectos. Y la última, profesor, en otros partidos de local, por ejemplo, lo hemos hablado también, Palestino, Everton, el primer tiempo fue muy bueno, no se pudo capitalizar, el segundo terminamos sufriendo. El día de hoy, ¿por dónde pasa eso? ¿Solo porque abrió el marcador el rival? ¿O también en el entretiempo hay un mensaje distinto para cambiar eso, invertir aquello? ¿Y cómo lo toma también con el público? El público también, me imagino, lo decía por lo menos Pedro Sánchez en su entrevista, es un factor importante, porque también muchos habían jugado aquí en el Nicolás Chacuán Nazar, otros también no tanto, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Es algo que evalúan? Sí, lo de los tiempos sí tiene que ver con, influye lo táctico, influye lo emocional, influye el resultado parcial, nos habíamos ido todos los entretiempos ganando, a excepción de Palestino, creo, y eso obviamente implica unas determinadas cosas, sobre todo para el rival, hoy fue al revés, hicimos un mal primer tiempo y teníamos que corregir, y el equipo lo sacó adelante. El tema del público sí, muy importante, sobre todo en partidos como hoy, que lo emotivo juega mucho, poder ir para adelante y contar con el público es un plus. Gracias profesor, éxito el fin de semana. Bueno, gracias. Última pregunta, Edgardo Riveros de Soy Chile. Buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes Edgardo, bien. Francisco, para comenzar, ya has dicho varias veces que fueron superleados en la primera parte, podríamos decir esto, que se vieron un poco sorprendidos por el planteamiento que obviamente planteó Quintero para el inicio del partido. No, no nos sorprendió, ellos tenían dos variantes de juego que habían mantenido y que tampoco eran tan distintas entre sí, jugar con cuatro prácticamente delanteros y la de Gil de media punta, cuando vimos la alineación, antes ya pensábamos que podía ser una posibilidad para interrumpir un poco lo que hacemos nosotros en el medio campo, así que no nos sorprendió, de todas maneras, aunque no nos sorprendieron, igual se impusieron. Lo segundo, ¿cuánto le ha afectado a usted principalmente como director técnico obviamente, la constante lesiones y los rotamientos, las distintas variantes que ha tenido que probar en defensa para llevar a cabo su estilo de juego? No sé, no me pongo a pensar en eso, no lo he analizado, no hemos tenido tampoco un parate como para ver eso, los problemas intentamos resolverlo y buscar oportunidades, a destacar muchísimo lo de Víctor y lo de Felipe Robles hoy, ante las bajas de Santiago, de Kili y de Navarrete hoy, dieron la cara, jugaron un partidazo a ambos, y bueno, de situaciones que uno no espera que pasen, como son las lesiones, aparecen cosas buenas, como los rendimientos de estos jugadores que mencioné. Por último, por el caso de Víctor González específicamente, que salió entre lágrimas, ¿esto se debe a la lesión o por la situación que se ha ido durante el autogolfe? No, 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 por el tema de la lesión, si el autogolfe del primer tiempo. No, no, le debería mucho, en una zona donde ya se había golpeado, así que estaba mal por eso, pero ya está mejor, ya está más tranquilo y consciente de que hizo un gran partido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los colegas que participaron en la conferencia de prensa, hasta aquí dejamos la conferencia junto al profesor Francisco Meneghini, tras el empate, el tribunal en la calera y Colo Colo. Un abrazo mucho, entonces que tengamos la jornada. Chao, buenas noches.